¡Ganaron los pubes, Rueco! Primera partida del día, cuéntame, ¿qué se vislumbra desde las alturas? No es un ave, no es un dron, es la avioneta más famosa de todo el mundo Arrancamos el primer mapa del día de hoy, jornada número 4, mi querido Romeo Y empezamos viendo la tabla general y cómo cae ese avioncito Mientras los jugadores de la escuadra de All Nights le daban y no consejos a los jugadores de 19 eSports Me parece entonces que terminaban derribando a uno, no sé si lo eliminaron del todo Pero el punto es que empezamos agresivos, mi querido Romeo La realidad, Rueco, es que son 47 en pie, ¿no? Entonces yo creo que sí, Mataril y Lirieron prácticamente en la caída Será interesante ver, pues, cómo se adaptan los equipos a empezar en Purgatorio, ¿no? En esta rotación de mapas que estamos manejando en Retadores Rueco Donde no siempre tenemos los mismos mapas ni la misma cantidad de mapas A veces empezamos en Bermuda, a veces en Carajari, a veces Purgatorio Pues el día de hoy van a jugar más veces Purgatorio Y eso, cuando te pones a pensar en la estrategia Rueco No es lo mismo planear para jugar dos veces Bermuda Que para jugar dos veces Purgatorio o dos veces Alpes Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que tiene esta competencia Es precisamente eso, ¿no? Mi querido Romeo, que te pueden llegar a sorprender Ya no solo con el tema del multiplicador Sino también con el tema de los mapas Y es que incluso lo debatía, ¿no? Con Heiner, el coach de USC Es por eso algo muy especial para él Y es que veníamos hablando precisamente de la versatilidad O del meta que se juega prácticamente en Retadores Porque en Retadores no se debería jugar igual que se juega la Free Fire League Primero por el sistema de puntuación Segundo también por el mismo acondicionamiento Y la preparación que tienes que tener para poder afrontar cada jornada Y entender también cuáles son las estrategias que tienes O bueno, más bien cómo te tienes que valer Para poder básicamente mantenerte alto en cada jornada Y renderte de la mejor forma Es una realidad, mi querido Romeo Retadores no es Free Fire League Retadores se juega completamente distinto Y el acondicionamiento también por parte de los jugadores Y la preparación que tienen prácticamente los jugadores y los equipos Para afrontar la competencia es completamente distinta a lo habitual No, y que también tomando en cuenta que el nivel es bastante inferior Seamos totalmente honestos, lo hemos platicado Uy, no sé Sí, no, lo hemos platicado con jugadores en Free Fire League Nos dicen que la diferencia es abismal en cuanto al nivel Claramente, pues esta es una gran liga Pero no es Free Fire League, Rekon y de cerca Eso te prepara, te da una idea Sí, pero no es lo mismo Pero mira, mira por ejemplo Hanus hermano O sea, cómo le está yendo a Hanus en Free Fire League ¿Le está yendo bien o le está yendo mal? De bien a regular, tampoco es que Hanus esté comiendo la liga Ahorita lo platicamos Sí, obvio Porque parece ser que vamos a tener enfrentamiento el primero del día All Nights Va rushando la zona de central Junto con 19 isports, Roku, dos equipos que están peleando Por esa parte media alta de la tabla general Y que acá, acá se podrían ir eliminados rápido Cuidado entonces, bien posicionaban los jugadores de la escuadra de All Nights Ahí estaba Chris buscando la rotación por el costado derecho Pretendiendo poder acabar entonces en contra de los jugadores de 19 isports Que se preparen a recibir los pechos, perdón, las balas más bien En el pecho porque parece que All Nights va a ir directamente en contra de ellos Cuidado, Chris sigue rotando Mientras tanto, Marato, aparecía este joven Que lo ha intentado una y mil veces Y no se cansa de hacerlo Sigue manteniendo un buen nivel Mientras observamos también el enfrentamiento por parte del Infinito En contra de la ola morada, mi querido Romeo Team Cruelty empezaba a sucumbir ante la presión de Infinity Ya estaba yo preguntándome dónde estaban los logos en el minimapa Ya aparecieron y ahora sí Cuidado que el líder de asesinatos de Cruelty se va para el piso Krevin se encuentra completamente derribado El castigo del Infinito que sigue llegando Con la G36 Busca de alguna manera a Roy Q pegar a larga distancia Sin embargo, alcanzan a hacer el daño Ya por fin confirman el asesinato Y ahora se quedó Stantami completamente encerrado Detrás del escudo del bicho Detrás del campo gravitacional No la va a poder contar Stant me parece Son demasiados jugadores de Infinity Viendo así esa zona Aunque parece que lo van a dejar Lo abandonaron ¿Sabes qué? Ya matamos a uno Mejor nos lo veamos Mejor nos vamos El desenganche va a ser primordial por parte de ellos Pero quién no quiere desenganchar Son los jugadores en la escuadra de All Nights Cuidado con Tiffer Desde la parte superior con M1014 Se protegía bastante bien con la habilidad Vamos a ver Va a tirar una granada para conectar en contra de Melo Lo terminaba derribando Y jugó por parte de Tiffer Ahora viene la apertura con granada helada Para buscar el reposicionamiento en contra De los hijos de la escuadra de 19 Esports Otra más y otra baja más Por parte de Tiffer Empezaba la presión Y Chris iba directamente para el piso Aparecía su compañero para salvarlo Y los jugadores de 19 Esports Que no lo van a contar mi querido Romeo Quedan dos con vida Allá va corriendo Salas Cazón dice también patitas ¿Para qué las quiero? Me voy a subir al primer vehículo Que vea y es que Era un enfrentamiento importante Roycu después de como le había ido a 19 Las semanas pasadas Necesitaba sí o sí Ganar En contra de All Nights Y quedaron bastante lastimados Ve nada más Ni siquiera un botiquín Tiene Salas 13 de vida Allá va con la de plasma Pega, pega Pega todo en la pierna Puro amarelo Roycu No llega el capa No llega el rojo Y eso evita que su contrincante Caiga hacia el suelo Así que ¡Uy! Le van a terminar por rusar Y es Chris Que le pone el emoticin sana Y finaliza la baja 19 Esports Arrancó mal Y de malas Van de mal en peor Van de mal en peor Mi querido Romeo La verdad Que lástima No han encontrado su juego Ya basta No más Por favor Ya no más La gente en el chat Pide mucho A 19 Esports La gente en el chat Apoya mucho A 19 Esports Pero A ciencia cierta Se nos están cayendo A pedazos Mi querido Romeo No han aprovechado El multiplicador por 2 Y esto En el multiplicador por 3 Y en el multiplicador por 4 Podría llegar a pasarle factura Cuidado con la apertura Por parte de Chantal Es bastante buena Una granada Para poder acabar En contra del señor Woods Y ir avante Con el castigo Sin embargo Mancoso se nos caía Para el piso Aparecía Tiani Con la Max 7 Recibe castigo y daño Por parte de los jugadores De la escuadra de Stamina King Sin embargo Tiani se para de manos Lograba un derribo Cuidado con Fani Se iba directamente Para el piso Otro que terminaba levantando Solamente quedaba La glamazon A la señorita Tiani Mientras Woods Empezaba A presionarla fuertemente Ella dice Goodbye Yo me voy Más vale aquí Corrió Que aquí murió Mi querido Romeo Otra vez un enfrentamiento Que no se le da A Shigaming Otra vez un 4 contra 4 RoyQ En el que nos demuestra Por qué la estadística Nos daba la razón No es un equipo Que le vaya también Rushando No es un equipo Que genere tantos puntos Por kills Acá se logran llevar a una Pero a qué precio Perdieron a 3 integrantes En el proceso Y ahora Tiani Tendrá que ir A algún punto De resurrección O alguna máquina Expendedora A comprarlas de vuelta Y tratar de pronosticar Qué se puede hacer Para mejorar Mientras vemos que Jonah Pues está tratando De regresar a Kevin Solo Solín Solito Para que regresen Los 4 titanes De Cruelty Y estén De vuelta en la batalla Pero Está bien Aquí nos sigue Mostrando RoyQ Que lo de la semana pasada No fue casualidad Fue una muy buena presentación De a poco Ha ido alcanzando A los Enz Y ahora con ese enfrentamiento Ganado Son 6 puntos Importantísimos Bueno y Tiani Que levantó a sus compañeras Y dice Aquí no ha pasado nada Regalamos Algunos cuantos puntos Nomás Fueron 9 en total Cayeron 3 Entonces Pues las cosas Terminan por complicarse Un poco Y cuidado También porque El suor de la escuadra De los Enz Van a ir avante En contra De el infinito Se viene la rotación Por parte de Apolo Y algunas cuantas granadas Aparecían también Buscando el reposicionamiento Resguardarse Va a ser importante Para los jugadores De Infinity Cuidado con el señor Apolo Alejo Que iba hacia adelante También para castigarlo Con M1887 Vamos a ver si lo va a terminar Derribando La pared que llega Por parte de Apolo Para poder encontrar Prácticamente la cobertura Sin embargo Alejo lo terminaba Castigando Lian Que iba también Castigando fuertemente Con las papas Sale con la os Me dicen la muerte La tenemos Entonces La cabeza Bien servida Mi querido Romeo El castigo Por parte del infinito Es superior Ante los Enz Que bonito Ruseo El que terminó Armando Infinity Cuidado Quedan dos de los Enz Con vida Uno se va a pelar El carro No quiere saber Absolutamente nada Del otro lado Todavía hay un jugador Recibiendo Castigo De la granada El Adale Que por la espalda Alejo Con la recortada Royco Es como el caso En el hocico Y se nos termina Desapareciendo Un tercer jugador De los Enz Ay mamita Esta si No me la vi venir Perdón complicado El asunto Para los jugadores De la escuadra De los Enz Finalmente No caen eliminados Pero La escuadra De Infinity Cuidado Se pone Se pone También bastante bien Ahí mi querido Romeo Entonces Pues vamos a ver Que van a terminar Haciendo Acá tenemos A las chicas De la escuadra De la escuadra Que tienen por delante A los jugadores De la escuadra USA Buscando la forma De poder mantenerse Dentro de cobertura Abandonando justamente Esas zonas Abiertas Y entrando Hacia Brasilia Un lugar Con muchísimos Lugares Para poder encontrar El loot Increíble Lo que Empieza A hacer La escuadra De SheGaming Porque Se alejan justamente De la zona de peligro Pero bueno Empezaban también A rotar ahí Con sus compañeras Tiana y Mancosa Que se van A una posición Que no es tan favorable Y cuidado con eso Mi querido Romeo Se caen los Zins En la duodécima posición No lo vi venir Royco Te soy sincero Esto si No me lo esperaba O sea No me lo esperaba Pero ni por error ¿Qué está pasando Royco? Se nos fueron los Zins En la doceada El equipo líder De la competencia Y así es como Deben de estar Todos los fanáticos Cuidado que llega Ruseo Aquí está Tiana y en problemas En contra de 19 Los disparos Y si no me vi venir En lo de los Zins En la duodécima Tampoco me veía venir En lo de 19 En la onceava Royco ¿Qué está pasando? Se caen los líderes Y SheGaming nos dice Contra uno Contra uno Podemos y fácil Nos mandó a caer SheGaming Cuidado ¿Cómo es que no? Lograron tres vagas Romeo Cuidado Lograron tres eliminaciones Las subas de la escuadra De SheGaming Pero mi querido Romeo Te quiero contar Una cosa ¿Qué me vas a contar? A ver Yo quiero Que la gente En el chat Ahorita mismo Empiece a dejar Su like Por nuestro Patrocinador El mejor patrocinador Do mundo Mi querido Romeo Saludo para la gente De Tigo Recuerda que puedes Adquirir tus paquetigos A través del app Tigo En donde puedes Encontrar redes sociales Telegram Y muchísimas cosas Más disfrutando Por supuesto De la mejor Inter Bueno De la mejor velocidad De internet 4.5 GLT Que solo Tigo te da Gracias mi querido Tigo Y gracias también Cruelty Por regalarnos Este momento En contra del infinito Allá va el roceo 4 contra de 4 El infinito En problemas Pato en el suelo También le va a continuar Alejo Apolo y Lian Contra el mundo Van a tratar De sobrevivir Entre Lejón y Kevin Le ponen El infinito 6 karma 6 karma Llega acá A USA Para poder Demostrar De que está Hecho Pero infortunadamente Por lo menos No va a ser En esta primera sala Mi querido Romeo Porque se nos acabaron Cayendo a pedazos En la octava posición Se eliminan Los chicos Se los juega De Team Cruelty Y fíjate tú También que está pasando Y esto se va a convertir En una constancia A lo largo De la misma competencia Mi querido Romeo Y es que los equipos No van a preferir Dar puntos Si se encuentran En una situación Bastante complicada Prefieren eliminarse ¿No? Porque ya estamos hablando De que los puntos No valen un punto Si no valen dos Luego van a valer tres Luego cuatro Y en la última jornada Van a valer cinco Entonces Ceder puntos Por eliminaciones También es algo Bastante delicado Y por lo cual Hay que preocuparse Para que esto no suceda A la distancia Castiga Timbers A la escuadra de Loto Pegaban Y castigaban Y mandaban a Belze Al suelo La diosa La reina De la flor de Loto Está Recibiendo primeros auxilios Ya inclusive Se regenera la vida ¿No? Nuevamente Tal cual iniciamos Y ya vamos En rotación por izquierda Saben que es una pelea Que está complicado Que puedan ganar Roy Cusevara a las casas Donde ya los están esperando Ojito Porque Estrala Junto con Pipe Puede generar demasiado castigo Si no pregúntale A Tilín Tilín Empieza a moverse En la motoneta No tiene mucha vida Madre de Dios Botiquín Mientras conduce Aguados todos Que Tilín me parece Que no la va a contar Roy Cusevara a bajar Se van a esconder Y el enfrentamiento Va a estar A la orden del día Porque se quedaron Como sandwich Atrás de ellos Se encuentra Benja de Stamina Kings Stamina Kings Entonces Que se encuentra On fire Cuidado Sepp Gam Aparecía también Con una M79 Ojo la papa De sorprenderlos Fuertemente Vamos a ver Entonces si la papa Va a llegar Lo terminaba Castigando Pero por Dios Que bonito Se vio ese Romeo Bueno el castigo Por parte Del jugador Del otro game Que al final del día También se nos cayó Al piso No nada que hacer Cuidado con Timbers Sigue aguantando El posicionamiento Jugando Como lo hemos mencionado Stamina Kings Que se va en la sexta posición El shutdown Caía Por parte De esta misma escuadra Aparecía Estral Para poder castigar También a Belsi Compañía Se viene el daño También por parte De Eclipse De la escuadra De All Nights Y siguen Castigándolos Fuertemente Cuidado con eso Mi querido Romeo Este cierre de zona Se va a poner Bastante picante Cinco equipos Diecisiete personas Con vida Quien será el que termine Triunfando En la primera partida Del día Timbers tiene la altura Estral tiene la posición All Nights Está buscando También el repliegue Con los cuatro integrantes Vivos Mientras que Tanto Lotto Gaming Como Skullcracker Tratan de sobrevivir En la rotación Hacia el centro Quien será el que pegue Primero RoyQ Parece ser Que es Estrada Y All Nights Que empiezan a castigar Entre los dos Al escuadra de Skullcracker Uno se va por el suelo Ever ya lo regresa Y le dice No mi hermano Párate Esto todavía no termina Tenemos un Buya Que pelear Y que ganar Ojito con la rotación De Timbers Los espera Lotto Tiling con la woodpeaker Solamente queda Dos RoyQ ¿Qué le pasó Al Otogaming? Eran cuatro Y en un abrir Y cerrar de ojos En una rotación Bastante cuestionable Solamente quedaron dos Se empieza a cerrar La zona Mi querido Romeo Ya lo estamos viendo Acá en pantalla Una cosa bastante increíble Porque se va a poner Bastante bueno Y ahí estaba El castigo Que llegaba Sobre los rompecráneos Se nos caía El señor Nayar Me parece Jordi Que tiene que buscar La supervivencia Ever también Que tiene que meterse Dentro de zona Lo más pronto posible Sin embargo Me lo terminaban Castigando Se viene castigo Por parte de Jordi A ver entonces Si esa papa Va a colar Se encuentra Una situación bastante delicada Quiere tratar de buscar La cobertura rápidamente Sin embargo No lo va a lograr Mientras tanto Observamos Como el señor Morato Seguía castigándolo Cris Se iba para el piso Y los jugadores De la escuadra De All Night Se definen Esta vez No está Todo fine Mi querido Romeo Mientras esta Con cinco eliminaciones Cuidado Que está pasando Con Estral Que pueden levantar El vuelo Que está pasando Con Estral Que llevan cinco eliminaciones Y se encuentran En el top tres Romeo Que escuadra Es esta No es a la que Estamos acostumbrados Sin embargo Aparecía Nayar También para el piso Tilín Para el piso También Cuéntamelo Romeo Enfrentamiento Timbers En contra de Estral Dorsal prendido en llamas Para las águilas Que quieren levantar el vuelo Quieren salir De las últimas posiciones Wander se va Se va el resto de Timbers Royco Se van todos ¿Y qué tenemos? Tenemos ¡BUS! Para la escuadra de Estral El mi querido Romeo